Y Noticias del Micro lleva la voz de mi barrio esta vez al sector Sabana Perdida en el municipio de Santo Domingo Norte donde los residentes denuncian las precariedades del Parque Los Palmares, arreglo de calles y la delincuencia. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad desde la zona para que nos amplíe. Te escuchamos Junior, cuéntanos, buenas noches. Gracias Elianta, buenas noches. Aquí me encuentro con residentes del sector Los Palmares de Sabana Perdida. Ellos aseguran que varias situaciones le están afectando, entre ellas, la problemática de un parque que lleva varios meses en pésimas condiciones y otros temas más. Buenas noches, Bayerro. Estamos en vivo para Noticias Telemicro. ¿Cuál es la problemática que está pasando aquí? Sí, buenas noches, Junior. Mi nombre es Mario Obreu, presidente de la Junta de Sabino del Sector. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos aquí varias, pero yo te voy a enfocar una específicamente. Esos hierros que están ahí, ahí hay 11 hierros que costan un dineral a la administración pasada del ayuntamiento y se han desperdiciado todo porque se han dañado todo. Al etremos de que ya hemos tenido que sacar hierro de esto y guardarlo por ahí porque ya es inservible prácticamente que están. Muchas gracias, Mario. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es la situación también? Mi nombre es Pablo Antonio Montero, vivo aquí en el sector. La problemática aquí del sector es la delincuencia. Que ya de las 7 en adelante, las personas que salimos, que salimos a pie, alguna diligencia, salimos con temor de que seamos atracados. Gracias. ¿Su nombre, señora? María del Carmen Pimentel. María, ¿qué puede decirnos sobre lo que está? No, sobre lo mismo, la delincuencia, el parque que necesita más diversión los niños, que está todo destruido y queremos que nos lo arreglen. Hay un sistema cloacal, ¿no? Sí, también la cloaca, que es un tremendo, el mal olor. Bien, muchas gracias. Es la posición por parte de los residentes aquí de este sector de Los Palmares en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. También dicen que las calles de los alrededores se encuentran en malas condiciones. El yanta, como cada noche, estamos haciendo un recorrido por distintos barrios de la capital dominicana. Por el momento es todo. Retorno contigo al estudio.